A esta hora avanzamos con más informaciones. En Fuerte Tribuna, en Caracas, el Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López, lidera un acto a propósito del 15º aniversario de los servicios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Vamos a ver. Son cosas que van pasando los días, los años, nadie se da cuenta de las cosas que ocurren en la Fuerza Armada, en esos rasgos prominentes que dibujan a nuestra institución desde lo más hondo, desde lo más profundo. Ustedes que están cumpliendo, ¿cuántos años, Alfredo? 78, una institución de instituciones dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una institución que ha aprendido a corregir antes que sancionar. Una institución que ha aprendido que la educación va por delante antes de tomar acciones correctivas. Es una institución educadora por excelencia. Antes no, antes era una guillotina pues para todos. Pero decía pues que también esta Fuerza Armada ya no es la misma. Aquellos escandalosos casos de corrupción, muchísimos casos de hace 20, 30, 40 años. Era realmente vergonzoso, vergonzoso. Entonces, ahí están esas cosas pues que yo miro cuando ando en silencio por allí. Que miro cuando las instituciones nuestras, los subsistemas, tenemos varios subsistemas. El subsistema operacional, que es para el cual nosotros trabajamos, todos los que estamos aquí. Para el subsistema operacional, caracterizado por el Comando Estratégico Operacional, por sus despliegues operacionales, por todo lo que hace para defender nuestra soberanía, cuidarla, para defender y garantizar la independencia nacional. Todos trabajamos para el Comando Estratégico Operacional. El subsistema operacional, el subsistema educativo, querido hermano, compañero, mayor general Félix Osorio, rector de la Universidad Militar Bolivariana. Tenemos tremenda universidad. No es porque yo me quiera arrogar esta caracterización, pero es así. Tremenda universidad militar. Nos costó mucho al principio acoplar los sistemas, los subsistemas, con el sistema nacional de universidades. Nos costó mucho. Hoy en día, después de 11 años, ya la universidad, 14. Hoy estoy sacando la cuenta mal, claro, fue en 2010. Hoy la Universidad Militar Bolivariana tiene luz propia, tiene carácter propio, tiene fuerza propia, tiene luces propias. A veces es inconveniente, es impertinente estar comparando cosas realmente. Yo no me gusta estar comparando. Pero yo puedo hablar por la Universidad Militar Bolivariana, que es una universidad con todas sus características y sus virtudes. Yo felicito también al mayor general Ferrer Sandrea por su disposición. De verdad que nosotros tenemos... Nosotros tenemos, con mucha humildad lo digo, un cuerpo de generales virtuoso. Generales y almirantes. Cuerpo de generales y almirantes virtuoso. Que crea, que propone, que aporta todos los días. Que con ese uniforme que tienen encima, bueno, son la luz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero también debo decir, estos compañeros que están aquí, y del alto mando ampliado, son tremendos líderes, tremendos líderes. Tremendos líderes. Yo pido un reconocimiento para ellos, de verdad que sí. Bueno. Ayer estaba muy tranquilo en la tarde, en mi despacho, haciendo cosas allí, firmando cositas, leyendo cosas. Y después, pum, y sale un video de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Estaba siendo interpelada por el Senado, en el Congreso. Y me pongo a escuchar la cosa, y entonces dice que nosotros los venezolanos, o mejor dicho, la dictadura de Nicolás Maduro tiene abrumada a la República Cooperativa de Guyana, que es una democracia plena en crecimiento. son sus socios, que nosotros somos unos animales que estamos encima de esa democracia. Bueno, es la visión imperialista, ¿no?, del conflicto, que nadie los está invitando para este contencioso, para este diferendo. Nadie ha invitado a los Estados Unidos a entrometerse en los asuntos que son enteramente de Venezuela y de la República Cooperativa de Guyana. Nadie, nadie los ha invitado. Pero entonces ellos, si ellos quieren mandar ejercicios militares, compañeros del Comando Estratégico Operacional, ejercicios militares permanentemente en todo lo que es la fachada, en las aguas por delimitar, del territorio exequivo, y quieren, pues, involucrarse de manera irresponsable, llevando medios militares, haciendo ejercicios y corriendo el riesgo nosotros de crear una situación difícil que vaya en contra de la paz regional, que los países de Latinoamérica y el Caribe han suscrito con mucha vemencia para declarar nuestra región como una zona de paz. Bueno, esa zona de paz está en peligro por la presencia del Comando Sur allá en las tierras y en las aguas por delimitar entre Venezuela y Guyana. Yo le he dicho, yo tomé mi teléfono, pues, y contesté que la Generala del Comando Sur siendo un agente y actuando como un agente de la ExxonMobil quiere venir por la sed voraz de energía que necesitan los Estados Unidos y además de eso, además de eso, buscar la forma de intrometerse en un asunto que no, repito, no le compete. Le he respondido yo a la señora que no se meta en eso, que nadie la ha invitado y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está allí desplegada a través de la operación Sifontes para resguardar las aguas que incontrovertiblemente son de Venezuela. Esa proyección del Delta a eso lo estamos discutiendo nosotros. Entonces, a los gringos nosotros les decimos que vayan a su casa, gringo gojón, esto no es un tema para ustedes. Este es un tema para la República Cooperativa de Guyana, la República Bolivariana de Venezuela bajo el paraguas del Acuerdo de Ginebra para buscar una solución práctica satisfactoria entre las partes y además de eso, actuando en concordancia con lo acordado en los acuerdos, valga la expresión, en los acuerdos de Argil el año pasado. entonces nosotros vamos a estar con presencia firme en nuestro espacio soberano marítimo con despliegue militar y actuando proporcionalmente a cualquier provocación que se pretenda hacer en ese territorio marítimo. Así que nuestro comandante en jefe ha sido muy firme nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro ha sido muy firme le ha dado instrucciones específicas al comandante estratégico operacional y a mi persona para que ese despliegue militar permanezca allí y defender centímetro a centímetro nuestro territorio marítimo producto de la proyección continental del territorio ese equipo. Así que a la fuerza armada le digo preparémonos elevemos nuestro apresto operacional sin estar aquí ofendiendo ni chantajeando a nadie ni amenazando a nadie es una tarea constitucional que nosotros debemos tener allí y que debemos cumplir la defensa militar la participación en el desarrollo nacional y en el mantenimiento del orden interno esas son las tareas nuestras nosotros tenemos que hacer valer esas tareas constitucionales con toda nuestra audacia con toda nuestra vocación vocación independentista y nuestra vocación también diplomática que estará allí siempre funcionando así que bueno queridos compañeros hermanos feliz fin de semana para todos un abrazo que Dios los bendiga a todos y a todas que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Viva!